Desde que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, alertó sobre irregularidades en las zonas de preagrupamiento por parte de las FARC, el gobierno nacional emprendió un cronograma de visitas para corroborar las condiciones en las que se encuentran los hombres y las mujeres que se desmovilizarán de este grupo guerrillero. Ya se ha hecho con el gobernador de Antioquia, ya ha ido con el mecanismo de monitoreo y verificación a las zonas de Anorí, Remedios y Tuango. Hoy está visitando Vigía, si el clima no los permite, y mañana cierra con Dabeiba. Según el gobierno nacional, independientemente de las dificultades en la construcción de las zonas veredales de preagrupamiento, el cronograma de 180 días para la dejación de armas se debe cumplir. Sin embargo, se podría presentar un eventual retraso debido a la capacitación que recibirán quienes se van a reintegrar a la vida civil. De acuerdo con el gobierno nacional, ya se adelanta el censo para establecer el número de integrantes de las FARC que permanecen asentados en varias zonas de Antioquia para iniciar los trámites de vinculación a la seguridad social.